Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el canal Capital. Estamos a solo tres días de que los colombianos asistan a las urnas a escoger el próximo presidente de la República. Y en Bogotá, la principal plaza electoral del país, está todo listo. Vamos a hablar hoy sobre las elecciones, sobre cómo se va a garantizar la transparencia, la logística. Vamos a ver el tarjetón de este domingo para resolver algunas inquietudes que ustedes pueden tener ese día con el registrador distrital que nos acompaña esta noche en los estudios de Canal Capital. Registrador Carlos Antonio Coronel, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Sí, muy buenas noches y un saludo especial a toda la audiencia de Bogotá. Bueno, ya usted, me decía ahora, 10 años en la registraduría. Conoce muy a fondo los temas electorales, sobre todo las elecciones. ¿Listos para este domingo algún tema de última hora o estamos tranquilos? No, el parte para toda la ciudadanía y todo el país, incluso todos los ojos del exterior que nos muestran, es de absoluta tranquilidad y tengan la plena certeza que la entidad, con la debida planificación, con su trabajo profesional, con 3.600 almas que en este momento están entregando toda su experticia y todo su conocimiento en garantizar a todo el país, especialmente en Bogotá, un proceso transparente, seguro, como lo merece la ciudad. Bueno, ¿qué se espera en Bogotá? ¿Cuántas personas están listas para votar este domingo? ¿Qué porcentaje de abstención podría haber, según los cálculos que ustedes hacen? Bogotá tiene una mirada diferente a lo del país y especialmente con relación a las elecciones de presidente. Pero digámosle que en Bogotá en este momento hay 5.702.800 colombianos residentes en Bogotá que podrán ejercer su derecho al voto. En 20 localidades, Bogotá es muy grande, 642 puestos. ¿Y cuántas mesas vamos a tener? 14.417 mesas. Indicando también que el puesto de Corferias es un puesto especial, es el puesto del recinto electoral más grande que tiene Colombia, pero igual el recinto electoral más grande que tiene Bogotá. Pero en síntesis, el mensaje de transparencia no solo en logística, planeación, incluso en todos los componentes informáticos que tiene y que demanda un proceso electoral, están absolutamente blindados procesos que se han venido trabajando metódicamente con órganos de control, con procuraduría y con el acompañamiento, lo más importante, con todos los auditores de sistemas, de todos los actores políticos, en este caso, las campañas a la presidencia. ¿De ese potencial electoral, en cuánto podrían llegar a calcular la abstención? Bueno, Bogotá, generalmente el indicador de participación general en todo tipo de elecciones en Colombia está entre el 47, 48 y dependiendo de algunas elecciones, sobre todo de carácter local, podría subir al 49, al 52 de votación. Pero podemos decir que la media de participación en Colombia está entre el 50, 52, 48 por ciento, varía. Pero Bogotá tiene unos indicadores especiales que rebasan y lo hacen diferente al resto del país. Y en elecciones especialmente de carácter presidenciales, incluso primera vuelta, Bogotá ha tenido unos comportamientos atípicos, pero positivos, de muy buena participación. Ejemplo, en el 2002, elecciones presidenciales, una participación por encima de la media del país. En el 2010 también, Bogotá, la media de Bogotá fue el 60 por ciento de participación, por encima de lo que podemos mirar en el país. ¿Y qué esperamos para este proceso electoral? Uno podía indicar que por las motivaciones, los indicadores, como va el devenir político, Bogotá en este momento podría votar más de lo normal. De hecho, en las elecciones del Congreso, Bogotá estuvo sobre un 6, 7 por ciento de lo que normalmente se ve en el comportamiento electoral de los capitalinos. Por encima, Bogotá está votando y ese es un factor muy positivo y sea esta la oportunidad para invitar que Bogotá siempre ha dado una vara muy alta de participación, de civismo y como muchos politólogos y muchos analistas dicen, Bogotá tiene un peso muy grande en lo que se denomina voto de opinión. Así es, define elecciones presidenciales. Es correcto, Yacid. Registrador, las dudas sobre el software, sobre la transparencia. Faltan tres días. ¿Usted garantiza que estas elecciones tienen transparencia? ¿Hay algún problema que le esté preocupando o los electores y los candidatos, nuestra audiencia puede estar tranquila? En absoluto. Tal como lo dijo el señor Registrador, en muchas alocuciones y sobre todo ayer con ocasión del Comité de Coordinación y Seguimiento a la Niña Nacional, el parte de la Institución Registraría Nacional del Estado Civil, una entidad de 70 años que ha denotado altos indicadores de excelencia y transparencia, puede decirle a todo el país que puede ejercer su derecho al voto con toda tranquilidad, como tiene que ser. ¿El software? En cuanto al software, tal como usted lo decía. ¿Qué es lo que más ha generado preocupación? ¿Qué es lo que más ha generado controversia? En la medida en que el proceso electoral se ha tecnificado, la tecnología se inserta en el proceso. Entonces hay tres grandes softwares que son importantes, sin descartar lo de testigos, lo de jurados de votación, sorteo de las campañas en las tarjetas, pero hay tres principales softwares que han generado de alguna manera controversia, pero el parte de este es de tranquilidad. El software de preconteo, que el mismo día de domingo nos permite darle a todos los colombianos y tal vez como único país en el mundo, datos estadísticos al 100% sobre 99.000 mesas. A eso esperamos. El software de escrutinio, que es el que más alta sensibilidad en este momento se ha generado, que no es otra que la herramienta tecnológica que permite vaciar y consolidar los resultados de lo que los bogotanos hicieron cuando depositaron su voto y es la consolidación de datos jerárquicamente, poco a poco, pero con todas las medidas de seguridad y también de cara y con las medidas de transparencia de entregar datos abiertos en tiempo real a todos los actores. Entonces, el parte en ese sentido de decir, así lo ha dicho nuestro registrador nacional, Juan Carlos Valindo Baja, que el país puede estar absolutamente tranquilo de que le va a demostrar que esta institución es una institución segura, seria y transparente. ¿A qué hora sabremos quién es el próximo presidente o los resultados? Si va a haber o no, segunda vuelta más o menos, ¿a qué hora? ¡Qué buena pregunta! Entonces, aquí hay que cementar su pregunta en dos aspectos. Lo que vamos a conocer los colombianos el día de domingo es el preconteo de datos estadísticos. Entonces, supongamos, las votaciones terminan a las cuatro de la tarde. Pensaríamos que a las cuatro y media los jurados empiezan a contar el voto a voto. Nosotros empezaremos a transmitir resultados mesa a mesa, poco a poco, de las 99 mil puestos de votación y mesas de Colombia, poco a poco se van a ir transmitiendo. Pensaríamos que en un tiempo medianamente rápido, razonable, podíamos entregar un buen resultado. Eso tengan la plena certeza. ¿Cinco de la tarde? ¿Seis de la tarde? No me atrevo a decir la hora, pero lo que sí le puedo garantizar es que los tiempos, estamos trabajando para que los tiempos sean óptimos y Colombia sepa el resultado. Pero aquí tengo que complementar algo, es decir, los datos del domingo son boletines, datos no oficiales y estadísticos, porque inmediatamente ese día, de acuerdo a la ley, empiezan los escrutinos oficiales en todo el país. Se irán consolidando por parte de los jueces de la República, por parte de los delegados del Consejo Nacional Electoral y será el Consejo Nacional Electoral máximo órgano escrutador en este tipo de elecciones que son de carácter nacional, dirá el resultado final de los resultados y con eso también indicará si se cumple o no la condición que establece la Constitución, si hay o no una segunda vuelta. Pero a diferencia de las elecciones al Congreso, sin duda alguna, las de presidente se evacúan más rápido, es más eficaz. Obviamente, porque es que la operación de votación es mucho más rápida. Recordemos la tarjeta del Congreso, ¿no? Y manejable. Solo en Bogotá, 11 opciones, 18 curules, voto preferente, no preferente, más la tarea del Consejo Nacional Electoral, que es compleja también para designar la composición de Senado y Cámara. Es mucho más complejo, pero esta indudablemente es mucho más rápida y uno podría pensar que los resultados de perconteo serían óptimamente buenos, favorables, rápidos y también uno podría pensar que la labor del escrutinio a cargo de los jueces y del Consejo Nacional Electoral también se evacúe en unos tiempos óptimos. Registrador, el tema de fotocopias, en esta ocasión no va a haber ese problema que se presentó en las elecciones al Congreso. No, eso fue un tema aislado definitivamente, que ocurrió con el tema de las consultas. El registrador claramente dijo cuáles eran las causas o razones, pero también cómo aplicamos nosotros en tiempo real las medidas de contingencia. Aquí están garantizados tarjetones para todos los... Absolutamente. El potencial por mesa en todas las mesas de votación es de 390. En Corferias, en los puestos censos, va a ser 1.200. Pero siempre ha sido, históricamente, ha sido la tradición garantizar el 100% de las tarjetas de la mesa. Bueno, miremos el tarjetón de este domingo porque este tarjetón tiene varias particularidades. La primera que a uno le llama la atención, registrador, es que hay dos casillas con voto en blanco. Que no sé si aquí la cámara de pronto nos permite un acercamiento para mostrar esas casillas. Aquí vemos partido de reivindicación étnica pre, dice promotores voto en blanco, y la casilla tradicional del voto en blanco, registrador. Por favor, explíquenos por qué esto y qué efectos puede llegar a tener si alguien marca una casilla o la otra. Bueno, este es un tema realmente, y así, novedoso, y todo el país lo debe conocer. Jamás en la historia se había presentado esto. Así resulta que con ocasión de una reforma constitucional y una ley desde 2011, se dispuso en áreas de dar más garantías que ciudadanos, agrupaciones políticas, asociaciones, acreditase una serie de recursos ante la organización electoral y se inscribiesen como promotores del voto en blanco. Y eso pasó en esta ocasión. Un promotor denominado partido de reivindicación étnica pre, acreditó los requisitos, le fueron reconocidos, y en ese sentido ellos tienen un derecho de promover esa opción del voto en blanco. El voto en blanco para todos los colombianos, recordemos que es como un voto castigo. Por eso en la tarjeta siempre también aparecerá el voto en blanco, que es el ordinario, tradicional, judicial. Pero si alguien vota por ese partido, a ese partido le entran recursos por reposición de votos. Claro, porque la misma ley se estableció, y por eso esta casilla de este promotor fue sorteado en igualdad de condiciones. Es como si fuera uno de los candidatos más. Es como si fuera otro candidato, y la ley le ha establecido también una serie de hechos. Pero si quiere votar en blanco, realmente, como es tradicional el voto en blanco, debe ubicar... Es un voto castigo. Es la casilla... No, en este momento ya el ciudadano tiene las dos opciones. Entonces, voy a marcar el promotor o el voto ordinario, pero una sola marca. Porque si llega a marcar las dos, está anulando el voto. Listo. Otra cosa que nos llama la atención, registrador del tarjetón, es que en el tarjetón que ustedes van a ver este domingo en las urnas, aparece la candidatura vigente de Vivian Morales con su fórmula Jorge Leiva. En las últimas semanas, la doctora Vivian declinó su candidatura y está apoyando hoy a Iván Duque. ¿Por qué aparece Vivian Morales en ese tarjetón? ¿Y qué pasa si alguien decide marcar por ella? Bueno, para contestar este acto es bueno contextualizar a todos los colombianos lo siguiente. La preparación de una elección implica unos tiempos muy altos de anticipación. Ejemplo, en Colombia, con siete días de anticipación, los colombianos ya están votando en el exterior. ¿Pero por qué lo digo? Porque cuando se da la novedad de la doctora Vivian y su fórmula de presentar al Consejo Nacional Electoral la renuncia, ya las tarjetas electorales en 36 millones ya estaban impresas. Entonces, no había absolutamente nada que hacer. Pero entonces, ¿cuál es la situación? Queda la figura, jurídicamente ella no tiene la calidad de candidato, pero aparece en la tarjeta. Pero si algún ciudadano llegase a marcar la opción, obviamente el jurado tiene la obligación de que contabilizarlo, estará en las actas de mesa en los E14, se contabilizará. Y se darán a conocer los resultados de quienes votaron por Vivian. Sí, los resultados de quienes votaron, pero eso llegará al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral es el máximo órgano escrutador en elecciones de este tipo que son de carácter nacional. Y obviamente, al no tener la calidad de candidato, pues esos votos definitivamente no se tendrán en cuenta. Pero también es bueno, se da la oportunidad de decirle, señores colombianos, como se dice también en las redes, que si se marca por esta casilla de una persona que ya no es candidata, ¿se le sumará a otro? No. No es verdad. Ese voto, hay que mirarlo de manera autónoma e independiente. Eso no es verdad. Muy bien. ¿Qué está en juego en estas elecciones este domingo? ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué puede llegar a ocurrir? Nuestra periodista Alejandra Parrado preparó el siguiente informe. El 27 de mayo será un día trascendental para todos los colombianos, pues el voto de este domingo es determinante para el rumbo que tomará el país. Expertos aseguran que uno de los elementos más importantes que podría pender de un hilo será la continuación del proceso de paz y el contenido de los acuerdos. Varios de los candidatos han sugerido que lo que quieren es simplemente entrar en una fase de implementación, mientras particularmente el candidato del Centro Democrático ha sugerido que quiere revisar el contenido de los acuerdos y transformar sustancialmente lo que se acordó. Y es que el conflicto armado ya no es el tema principal en las campañas. Para los expertos, el país vive un momento de transformación social y política. Tenemos a un candidato, Gustavo Petro, exguerrillero, con posibilidades de triunfar e incluso de pasar a la segunda vuelta, según todas las encuestas. De manera que es una elección distinta en la que, paradójicamente, sin que la paz haya sido el tema fundamental, va a consolidar la paz alcanzada en los últimos años. Aunque ya no se hable de conflicto armado, es claro que el país ahora debe afrontar el crimen común y el crimen organizado. Para analistas es clave el manejo que el próximo candidato le dará a esta realidad. Hay que tener unos elementos importantes desde el punto de vista del Estado, y es cómo democratizamos la seguridad, cómo le damos un manejo civil, cada vez más civil, al tema de seguridad. Y ahí está el reto hacia adelante. En cuanto a la guerrilla del ELN y los diálogos de paz, nada asegura que lo avanzado sea retomado por el nuevo presidente. La mayor parte de los candidatos, creo que todos menos uno, están en contra de esos diálogos, porque el ELN no ha dado muestras de su voluntad de paz, y porque los colombianos tienen muy poca confianza en cuanto a que ese diálogo pueda conducir a un acuerdo. Para muchos, lo que está verdaderamente en juego es la eventual transformación de la clase política en Colombia y el modelo de país, pues el tipo de democracia podría cambiar sustancialmente. Los candidatos que puntean las encuestas no vienen de partidos tradicionales. Hay candidatos con opciones que vienen de sectores que nunca habían llegado tan lejos en la contienda electoral, y eso puede significar una transformación sustancial del Estado y de la clase política que se encuentra al interior del mismo. El Centro Democrático es el partido más nuevo de Colombia, Petro ni siquiera tiene un partido constituido formalmente, los partidos tradicionales, el conservador no tiene ni siquiera candidato, el Partido Liberal va de último en las encuestas. Para estos expertos, los odios entre partidos será uno de los tristes panoramas que puedan presentarse en estas elecciones. Aunque las diferencias políticas sean parte de la democracia, esperan que haya una línea intermedia que logre reconciliar al país en ese sentido. Cuando no se gobierna, la gente que no llega a gobernar se sienta a esperar a que al otro le vaya mal. Así a todos los colombianos nos vaya mal, y esa es una actitud mezquina. Pero también sucede desde el gobierno, que gobiernan solamente para un sector y comienzan a atacar otro sector. La democracia colombiana es la que está en juego. Se espera que el candidato ganador entienda la realidad y aproveche el pluralismo de ideas para dar un salto, así como un cambio contundente y positivo para el país. Bueno, registrador, usted llegó aquí a los estudios de Canal Capital con una cantidad de papeles, papelería de todo tipo para hacer pedagogía. Y aquí hay un aviso muy concreto sobre la línea de denuncia. Es decir, si alguien detecta, y ya nos va a decir usted qué tipo de cosas, se puede uno comunicar a este número que aparece aquí, que es el 01-8000-912-005. Puede uno llamar desde cualquier ciudad del país a este número. Si uno ve, ¿qué tipo de cosas? Cualquier comisión de un delito o una situación irregular que afecte el ejercicio del derecho al voto con libertad. Por ejemplo, constreñimiento. O sea, que lo obliguen a uno a votar por una opción. La compra de votos, situaciones que pueden darse por fuera de los recintos electorales. Adulteración en un momento dado, resultados electorales. Son 16 tipos penales en este momento y recientemente el legislador quiso ampliar más en aras de blindar y proteger más del proceso electoral. Y para eso es importante, como lo estaba de decir, hay unas líneas de denuncia ciudadana que ha establecido el Ministerio del Interior a través de un canal bastante efectivo y de fácil y amigable acceso a los ciudadanos, que es el número 01-8000-912-005. O también entrar a la página de ellos, que es uriel.mininterior.gov.co. O también la fiscalía ha adoptado unos canales de comunicación para la denuncia. Tradicionalmente, ¿cuál es la denuncia que más reciben, registrador? La compra de votos. ¿Compra de votos? Sí, pero eso es una labor que se da por fuera de los recintos electorales y en eso las autoridades han avanzado bastante con sus esquemas de inteligencia. En las elecciones del Congreso vimos videos en Tumaco. También, hicieron videos y también las medidas que el gobierno ha tomado frente a confrontar y atacar este tipo de situaciones. ¿La ley qué establece para aquel que sea sorprendido comprando un voto? Sí, hay penas que pueden ir entre dos, cuatro y hasta más años cuando se le compruebe que ha incurrido en dichas conductas ilícitas. Bueno, entremos ahora al tema famoso de Corferias. Todo el mundo piensa que puede ir a votar en Corferias cuando está confundido y cuando no sabe qué hacer el día de elecciones. Acláremosle muy bien a la audiencia quiénes pueden votar en Corferias y qué sugerencias hace usted en términos de horarios para que no se presenten esas congestiones en los puestos de votación. Un mito que siempre se reactiva en Bogotá con esas elecciones. ¿Quiénes pueden votar en Bogotá? Bogotanos. ¿En Corferias? En Bogotá y en Corferias, concretamente. Sí. Cédulas expedidas únicamente en Bogotá. Cédulas de Bogotá que fueron expedidas entre el 1 de enero de 1988 hasta el 7 de enero del 2003. Cédulas de Bogotá. Y también cédulas que estaban en Corferias y que no fueron inscritas, los ciudadanos no inscriben sus cédulas en sitios diferentes. Y aquí aclaro algo. Y así, en el 2006, Corferias tenía un potencial de millón y medio de bogotanos. Y los bogotanos, inteligentemente, han entendido que ir a esos cientos de centros de congestión con tantos inconvenientes, pues no valía la pena y han inscrito ya sus cédulas cerca a sus residencias. Pero en Bogotá, en el caso de Corferias, no es cierto que si yo no he inscribido la cédula, no es de Bogotá, que soy de Barranquilla y por accidente estoy acá al día de la ciudad, yo puedo ir a Corferias a votar. Pierde el viaje. Pierde el viaje. Y invitación a los bogotanos, madruguemos. Como Bogotá, como se los dije al comienzo del programa, ha votado, se volque las urnas, lo mejor es salir temprano. Si vamos a tener un poco de congestión o colas, será por la mañana y nos iremos a la casa porque el domingo también es un día de pasar con familia. Sí, el tema de los testigos electorales. Qué buena pregunta. Que los candidatos y los partidos han inscrito más de 30 mil en el caso de algunas candidaturas que tienen inscritos en todo el país. ¿Cómo opera eso? ¿Qué pueden hacer ellos en las urnas? Qué bueno. ¿Qué pueden hacer los jurados de votación? En condiciones de profesionalismo y de manera correcta. Entonces, la invitación a los partidos en este momento o a las campañas es que utilicemos esa herramienta y que hagan uso de ese legítimo derecho que la ley da. ¿Y si los testigos detectan algo? Ellos pueden presentar reclamaciones en la mesa ante los jurados. ¿Y los jurados están en la obligación? Pueden solicitar recuento de votos, por ejemplo, una tachadura, un error en la suma, en la consolidación de los votos, pueden presentar y hacer solicitudes de recuento de votos. Y los jurados tendrán la obligación de aceptarlo. Y si no lo aceptan, serán resueltas por las comisiones ejecutadoras que son los jueces de la República. O sea que la labor de testigos es muy importante. Claro. Registrador, el tema de delegados internacionales, de las comisiones internacionales que suelen acompañar este tipo de elecciones, ¿está garantizada la presencia? Absolutamente garantizada. ¿Qué tipo de observación internacional va a haber el domingo? Hay una observación que ya vino ya hace varios días, que es una observación de la Unión Europea, precisamente a acompañar y a conocer la funcionalidad de los software que tú decías mención. Sí. Ellos ya nos han venido acompañando. ¿Y qué dijeron del software? Ellos han manifestado, lo han revisado, y de alguna manera también han manifestado la funcionalidad y la capacidad para recibir... O sea, dijeron que el software estaba bien. Eso está bien, es correcto. Ok. Ahora, el acompañamiento en este tipo de elecciones, y recordemos que son las primeras elecciones presidenciales en post-conflicto, entonces tienen como un componente diferente que hace que estas elecciones van a ser observadas. Van a venir observaciones de observadores de Europa, de organizaciones electorales expertas en esta materia, de UNIORE, de CAPEL, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, UNASUR, la Organización de Estados Americanos, viene con un contingente que garantiza presidencia de todos los departamentos con más de 80 observadores, y en fin, y otra serie de expertos invitados de todo el mundo para venir a acompañar y visualizar el proceso. Registrador, aquí hay una pregunta muy clave. ¿Se puede votar con contraseña o con el denuncio de si a uno en las últimas horas se le perdió la cédula, le robaron la billetera o la fotocopia de la cédula? No. El único documento válido para agradecer el derecho fundamental del voto es la cédula, físicamente hablando. La cédula no puede ver con contraseña ni con el denuncio. O sea, las personas solo con la cédula original... Solo únicamente con la cédula original y deberá ser acreditada, la cual será revisada por parte del jurado. Si hay alguien que está haciendo el trámite y tiene el documento del trámite que está en marcha en la registraduría, tampoco lo sirve. No, tampoco. Debe tener físicamente el plástico, como nosotros lo llamamos, la cédula de ciudadanía. El material electoral, registrador, los tarjetunios, ¿ya están en el proceso de envío hacia las diferentes mesas, puestos? ¿Cómo se va a hacer el traslado? En el caso de Bogotá, en este momento ya se está distribuyendo el quí electoral y muy seguramente el sábado estará entregado en parte de la ciudad, en el caso de Bogotá, incluso a la misma madrugada del día de votación. Pero fíjate que el material electoral ya se distribuyó, por ejemplo, en el exterior, porque los colombianos, nuestros coterráneos... ¿Cuántos tarjetones en el exterior? Te digo, el censo electoral exactamente del exterior, ya te lo comento, están aproximadamente entre 840 mil o menos colombianos. ¿Hasta cuándo votan los colombianos en el extranjero? Igual hasta el domingo. Hasta el domingo. Ellos están siete días antes del día lunes anterior, ellos están votando ya en el exterior. ¿Y qué balance hay hasta ahora de esa votación en el exterior? ¿Ha aumentado...? Lo que hemos escuchado por medios de comunicación, no conocemos los resultados porque está prohibido dar cualquier tipo de resultado del exterior, es que se ha denotado un incremento importante de colombianos que han acudido a los consulados y a nuestras sedes, en las embajadas, en todo el mundo. En el caso de Bogotá, registradores en las últimas semanas hemos tenido unos aguaceros y unas lluvias muy fuertes, que es posible que el domingo se repitan y mucha gente se pregunta si la registraduría puede ampliar los horarios de votación, si el cierre es muy fijo a las cuatro o si por inclemencia del clima puede haber alguna modificación. Debo comentarle que en los últimos 30 años nunca ha habido situaciones en elecciones de este tipo de ampliación, es de 8 a 4 de la tarde. O sea, no contempla la norma ninguna posibilidad, llueva, truene o relampaguee, como es el dicho. Y es importante para los ciudadanos. Sí. En Colombia esa es la costumbre, esa es la tradición, así la ley lo establece. ¿Hasta qué momento se puede votar? Estando yo dentro del recinto de votación, podrán votar a las cuatro de la tarde los ciudadanos que hayan entregado la cédula físicamente a los jurados de votación. Quienes no la hayan alcanzado a entregar, tendrán que retirarse al recinto porque los jurados empiezan su tarea de conteo de los votos. Sí, posibles ataques informáticos, hackers, que siempre ha sido un tema que les preocupa a ustedes en la registraduría. En este domingo... Retomo unas palabras del señor registrador, esta mañana tuve la oportunidad de escucharlo, es el blindaje y el apoyo armónico de todas las instituciones, incluso de seguridad del Estado, a blindar toda la plataforma informática de la registraduría. Él mismo lo dijo, se han recibido ataques, pero todos han sido a buena hora contenidos. Y para este domingo está el plan... Absolutamente está. ...en marcha para evitar que haya... En marcha de protección contra cualquier ataque informático. Es correcto. Esa es la parte de tranquilidad que podemos darle, no solo a los bogotanos, sino a toda Colombia. El software, para volver a ese tema, que es el que más ha sonado en los últimos días, registrador, que va a realizar el escrutinio que usted nos señalaba, sobre el cual ha habido controversia. Este es un software nuevo, este es un software que siempre ha sido usado en elecciones. Es un software que ya ha sido usado, pero cada día se ha ido perfeccionando, perfeccionando y ajustando, y en este caso también de cara, con las cartas abiertas, con todos los actores y los auditores de sistemas. Pero la funcionalidad... ¿En qué elecciones ya, por ejemplo, funciona este software? En el 2014. ¿Fue el mismo? También con muchas variables y mejoras, y concretamente en las elecciones pasadas del Congreso, ahorita del 11 de marzo. Lo que se había comprobado con el software en las elecciones de la vez pasada con el partido Mira, que el Consejo de Estado determinó que evidentemente hubo ahí irregularidades, ¿eso se resolvió? Sobre eso quiero manifestar lo siguiente. Sí. Incluso antes que el Consejo de Estado, tan solo este año, emitiese el resultado final, que en últimas implicó que dicho partido recuperase tres curules, la entidad ya había adoptado con la dio anticipación muchísimas medidas de cara a los cargos de la demanda de eso. Entonces, como lo hemos manifestado... ¿Eran fallas técnicas o fueron fallas humanas manipuladas? Un tema de concepción del software y una serie de medidas de seguridad que consideramos deben existir en el proceso. ¿No mano humana? Sí, pero pueden haber oído fallas humanas, indudablemente. Pues mano criminal, quiero decir yo, registrador, de alguien que haya intentado... No necesariamente me atrevo a decir eso, pero también todo proceso que implique el factor humano puede ser susceptible de error. Pero lo que quiero decir, Yesidia, es que este tipo de experiencias hay que mirarlas del 2014, hay que mirarlas propositivamente y como experiencias de cara a construir, mejorar y optimizar los procesos. Todo enfocado a la transparencia y a las garantías que tienen que brindarse en este tipo de actividades. Sí, registrador, en el caso de Sumapaz, la localidad rural de Bogotá, ¿el traslado del material hacia esa zona garantizado? Está absolutamente garantizado. Mire, en el caso de Sumapaz podrán votar nuestros conciudadanos de la zona rural, de la linda zona, de una zona de reserva. Allá pueden votar 2.669 bogotanos. ¿Y allá cómo es la participación? Son nueve mesas. ¿Sí votan juiciosos allá o no? Sí, son juiciosos cada día, ellos van educados y asisten a los colegios y a los sitios habilitados para allá. Y el traslado de pliegos, tal vez, obviamente por las distancias, es el último que llega a Corferios donde se van a hacer los escrutinios, pero para eso el Ejército Nacional y la Policía nos brindan un apoyo invalable para el traslado de los pliegos acá a Bogotá. ¿Cuánto vale esta elección presidencial en términos de logística? ¿Cuánto le cuesta al país una elección? Vale muchísimo dinero, muchísimo dinero. Vale, yo no tengo la cifra exacta de todo el país. Pero es un proceso que puede estar costando más de mil millones de pesos, fácilmente. Ahora, esos son los costos que le corresponden solo a la organización electoral. Yo me atrevo a decir que las elecciones es la empresa más grande que tiene el país, porque involucra a todo el país, al Ejército, a la Policía, a los alcaldes, a los gobernadores, a los medios de comunicación, al sistema de salud, al sistema de emergencias. Es un proceso de una magnitud que deberíamos sentarnos alguna vez a contabilizar. ¿Usted en dónde vota? Yo voy a votar en la Plaza Bolívar. ¿A qué horas? ¿Qué corresponde? Ocho en punto, como buen ciudadano y cumplido que soy. Muy bien, Registrador. Pues bueno, Registrador, mucha suerte este domingo. Estaremos muy atentos. Canal Capital, en alianza con El Espectador, Quién y Qué y Pulso tendrá una transmisión especial desde las 7 de la mañana. Los invitamos a que nos sigan. Y ahí estaremos reportando los resultados en tiempo real y el análisis para saber qué ocurre en las elecciones de este domingo. Registrador, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por compartir este espacio y de alguna manera contribuir a la pedagogía de una ciudad que siempre ha votado. Así es. No va a ser la excepción el próximo domingo. Bueno, muchas gracias, Registrador. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Opina Bogotá de Canal Capital. Nos vemos el domingo desde las 7 de la mañana en las elecciones presidenciales. Muy buenas noches.